Empecemos. Esto es una cosa, hoy van a ver lo mucho que hablo, se van a dar cuenta de eso. Es un tema que me apasiona bastante, que fue el tema de las deudas, porque si alguna vez han visto mis videos, de alguna forma se van a dar cuenta que yo le cogí terror a las deudas. O sea, las deudas fue lo que inició todo este proceso, las deudas fue lo que hizo, lo que me motivó en cierta parte a mejorar las finanzas de mi familia, y les cogí un terror terrible, pero salimos de ellas. Ahora podemos decir que estamos libres de deudas de consumo, tenemos unas deudas pero son controladas, son planeadas completamente con un fin en específico, entonces no las cuento, en cambio las que teníamos, esos me tenían locas, completamente. Porfa, confirmenme si me están escuchando bien, tanto en YouTube como en Instagram, confirmenme si me están escuchando bien. Juana Espinosa, hola. Esto tiene un clima supuestamente frío, pero esta luz me da muchísimo calor. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, como ya les conté, vamos a entrar en materia, es que me pongo hasta nerviosa con este tema. Las deudas fue el inicio de todo, las deudas fue exactamente lo que inició todo, aquí les tengo estas noticas para que no se olviden nada. Primero, antes de empezar les quiero decir tres cositas. Número uno, que quiero que quede claro con este live, aquí yo no les voy a dar ni tips, ni paso a paso para pagar las deudas. No se trata de eso el video. Aquí yo lo que quiero contar es mi historia, cómo hicimos nosotros, cuál fue el proceso que nosotros vivimos, y si de ahí ustedes toman algo que les pueda servir, los inspiró, les dio alguna idea, cualquier cosa que les pueda servir sería espectacular, pero este va a ser completamente mi historia. ¿Qué les voy a decir alguna otra cosa? Y si me lo preguntan se lo voy a decir, también es verdad. Número dos, por favor les quiero pedir que las preguntas me las hagan al final, cualquier pregunta que tengan, háganmela al final, porque como estoy en las dos plataformas, entonces tengo que estar pendiente y después no me concentro. Y número tres, por favor, las personas de Instagram denle un colazoncito para que Instagram mande este video a muchas más personas, las que están en YouTube, por favor denle like al video para que YouTube y Instagram me promocionen y más gente me pueda encontrar. Muchas gracias de antemano. Y listo, ahora sí. ¿Cómo empezó todo? Hubo un día en que yo tuve la gran revelación que no podíamos seguir viviendo como estábamos viviendo. Yo estaba harta de que viviéramos de sueldo en sueldo, que llegaba el 20 y ya no teníamos dinero, que se estaba acabando una cosa, mi hija tenía que entrar al colegio y no teníamos la forma, o teníamos que hacer demasiadas maniobras para que ella entrara al colegio. Pero eso fue una cosa loca y llegó un momento en que yo dije, esto no puede seguir así. Esta no puede ser la única forma de vivir. Y ahí fue donde decidimos tomar con seriedad el manejo de nuestras finanzas en arreglarlas de cierta manera. ¿Qué pasó? Nosotros hicimos un presupuesto, comenzamos a mirar nuestros gastos, nuestros ingresos, comenzamos a leer mucho, investigar mucho acerca de este tema del presupuesto y así poco a poco fuimos creando un listado de gastos. Pero ese listado de gastos no era suficiente, necesitábamos realmente un presupuesto. Porque un listado de gastos es una cosa y un presupuesto es otra. Llegó un momento en que comenzamos a hacer un presupuesto completamente básico y en ese presupuesto me doy cuenta que estábamos en negativo. Y ya llevábamos varios meses en números rojos, varios meses que cada vez que pasaba debíamos más, debíamos más porque ya los gastos eran mucho más que nuestros ingresos. En ese punto yo me volví loca, me dio un ataque de ansiedad, me puse a llorar que no sé qué, ya vamos a vivir bajo un puente, estamos arruinados y realmente me volví loca. Después de que yo hice mi drama, mi catarsis emocional, volví a ver el presupuesto y no damos cuenta que la mayoría de nuestros ingresos se estaba yendo a las deudas. Cuando yo les hablo de la mayoría de nuestros ingresos, en una módica cantidad de casi el 40% del ingreso se estaba yendo solamente en deudas. Y eso es demasiado. Pero demasiado, 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 era una cosa que si nosotros salíamos de deudas estábamos bien, estábamos bien. Y de ahí fue donde tomamos la decisión que definitivamente teníamos que salir de deudas. Ahora, esto no fue una cosa automática que al día siguiente comenzamos con todo el plan, no fue así. Decidimos comenzar, o sea, fue un proceso mientras sí tenemos que pagar deudas, pero no tomábamos la acción necesaria para poder generar, para poder crear ese plan para pagar las deudas. ¿Qué pasó mientras tanto? Yo comencé a investigar. Investigué, leí, escuchaba 10 mil millones de cosas para yo poder tomar como, para saber qué hacer. Yo soy una persona que necesito como una guía, como una estructura. Soy una persona que toma cosas y las recrea más que de crear de cero. Entonces necesitaba como esa idea, esa cosa para impulsarme. Y ahí fue donde encontré el método bola de nieve y el método avalancha. Fue ahí. Pero antes de eso, esto es como en ese paréntesis, mientras encontrábamos qué hacer, esta persona que hizo aquí, yo tenía un sobre. Para las personas que me preguntan 10 mil millones de veces que cuántos sobres tengo que tener, yo tenía un solo sobre, que era el sobre de comidas. Ese sobre de comidas me ayudó a mí a empezar a pagar las deudas. ¿Cómo lo hice? Yo tenía el presupuesto de comida, tengo tanto dinero para el mercado de la casa. Y yo sacaba 50 mil pesos. Jujujujuy los escondía. Yo no contaba con eso. Aparte de esos 50 mil pesos, yo era súper estricta, pero cuando les digo súper estricta, era cansonamente estricta con el tema del presupuesto de comida. Y todos los meses me quedaba así sea algo. Así poco a poco fui pagando nuestra primera deuda. Casualmente esa primera deuda era una tarjeta de crédito mía que lo que debíamos eran 600 mil pesos, si mal no recuerdo, 600, 800 mil pesos. Y de 50 mil, que quedaban 10 mil, que quedaban 5 mil, fui reuniendo y pagamos esa primera deuda. Solo con eso, no. Comenzamos a vender cosas de la casa, comenzamos a mirar que teníamos en la casa para comenzar a vender y absolutamente todo lo que nosotros vendíamos se iba para las deudas. Así iba. Y así logramos pagar nuestra primera deuda, que era como la meta. En ese método, lo primero y el primer logro que ustedes tienen es pagar la primera deuda, que sería la más pequeña. Ya después de que ustedes pagan esa primera deuda, que fue lo que... O sea, te lo digo porque lo hicimos nosotros como que se desbloquea un nivel. O sea, tú te sientes la persona más pro del mundo cuando pagas esa primera deuda. Eso sí, si estás determinado, si realmente es lo que quieres, si estás decidida a salir de deudas, te sientes que ya pasaste a otro nivel. Ya con la segunda deuda es un poco más fácil y así sucesivamente fuimos haciendo con las deudas. ¿Qué pasó? Cuando ya nos faltaban aproximadamente como tres deudas más o menos, lo que hicimos fue una consolidación de deudas. Entonces nosotros no terminamos el método bola de nieve como tal, sino que llegó un punto en el que lo paramos y vimos que era más conveniente hacer una consolidación. Bueno, si son de otros países, no sé cómo se llaman, pero es cuando toman todas las deudas que tienes y las reúnen en una sola y quedas con un solo pago mensual. Así que déjenme en los comentarios cómo se llaman, si están en otro país, cómo se llaman en otros países, porque me encantaría saber. Entonces cuando nos faltaban tres deudas hicimos eso y eso hizo que obviamente la mensualidad de que juntaban esas tres deudas se bajara y pudimos ahorrar más para poder pagar esa deuda. No sé si me hago entender. Entonces así fue como lo hicimos. Nos quedó una cuota súper bajita con un interés súper bajito y así fue como logramos salir de deudas. Logramos salir de deudas antes de tiempo cuando nos llamaron a decirnos que ya no debíamos nada, aquí ni mi esposo y yo lo podíamos creer. Aquí nadie lo podía creer, seguro. No, eso falta más. Faltan unos meses, falta... Creo que para nosotros, según nosotros, nos faltaban como seis, ocho meses, pero logramos sacarlo muchísimo antes. Eso fue una emoción, pero era una cosa que yo no lo podía creer. Yo estaba soñando despierta cuando nos dijeron que ya habíamos pagado la última cuota, que eso era más faltaban los intereses, que eso no era nada. Comparado. Y cuando ya definitivamente pedimos pagis salvo, ya no debemos nada y quedamos así. Una cosa completamente loca, pero bastante satisfactoria. Entonces a medida de que todo eso había pasado, yo creaba contenido, les compartía cosas, comencé el canal de YouTube en todo ese proceso y todo ese proceso de pago de deudas al ver que sí se podía, porque a la final yo soy ama de casa, tenemos un solo ingreso, somos una familia completamente normal, pues solamente tengo una hija, hay familias que tienen tres y cuatro, pero yo solamente tengo una hija. y vi que todas estas cosas bien aplicadas, amoldadas a ti, pasando procesos, me di cuenta que sí funcionaba. Entonces por eso fue que yo decidí también compartir este contenido basándose en mi experiencia y en cómo hacía yo las cosas. Y esa es mi historia con las deudas. ¿Cómo comprar, cómo comprar, cómo comprar de carteras o sustitución de pasivos? Sí, es que la compra de carteras. Exactamente. ¿Reunificación de deudas aquí en España? ¿Por acá me dicen algo? No. Sí, es una reunificación de deudas. Eso fue lo que hice. Eso fue exactamente lo que nosotros hicimos. Todo eso contado, pues así a grandes rasgos, en el proceso hubo altibajos de todo tipo. Pagar deudas no es una tarea que se deba tomar a la ligera y mucho menos es sencilla. Es sencilla en la práctica. Es decir, tú tomas una deuda, tu listado de deudas, es sencillo. Tú tomas tu listado de deudas, pagas la más pequeña y después sigues con la siguiente y después sigues con la siguiente. O sea, en teoría eso es súper fácil. Y realmente sí es fácil, pero ¿cuál es la trampa ahí? Tú misma. Tú eres la propia trampa. Tú eres la que te dices que no puedes, tú eres la que te desesperas, tú eres la que te llenas de me lo merezco, tú eres la que te llenas de absolutamente todo y eso trunca los procesos. Entonces, cuando yo he dicho varias veces en los videos donde hablo de la deuda, cuando tú decides que vas a salir de deudas, es un proceso mental. Porque es que ahora viene la gran noticia y la gran revelación. No era la primera vez que nosotros salíamos de deudas. Ya nosotros previamente habíamos pagado todas las deudas y nos sentíamos súper top. Y así mismo, como salimos de deudas, así mismo volvimos en menos de un año. Porque para gastar, mi amor, eso es rápido. ¿Y cuál fue la diferencia entre esa vez que ya habíamos salido de deudas y esta fue la forma como lo vimos? El para qué lo vimos y la forma como estábamos nosotros mentalmente preparados y para qué. Ya nosotros dentro de este proceso, este último proceso de pago de deudas, nosotros estábamos ya dispuestos a querer una vida mejor. No queríamos salir de deudas para volver a gastar, sino que queríamos realmente una vida mejor. Y eso fue lo que nos motivó a no volver a caer. No a salir de deudas, sino a no volver a caer. Entonces, esa es una de las cosas que tienen que tener en cuenta cuando va a tener este proceso de pago de deudas. No volver a caer. Esa pregunta me la hicieron. Esa pregunta me la hicieron. Ahora, hubo dentro de las preguntas, obviamente me dijeron, quiero saber de tus deudas, quiero saber de tus deudas. Pero me preguntaron específicamente unas cosas que yo no sabía cómo meter aquí en la historia, pero quería respondérselas. ¿Cómo dejaste de hacerte más deuda? Yo pago y no tardo nada sin deudas. Lo primero que tienes que hacer cuando tú estás en un proceso es, uno, porque quieres salir de deudas. Aquí tú no quieres salir de deudas porque quieres gastar más. Tienes que haber cosas más profundas y tienes que darte cuenta por qué vuelves a las deudas. Aquí les digo, ¿por qué nosotros volvimos a las deudas? Porque no sabíamos, por ejemplo, lo de la gratificación retrasada. ¿Queríamos algo? Tarjeta de crédito. ¿Queríamos irnos de viaje? Tarjeta de crédito. ¿Comprábamos ropa? Tarjeta de crédito. ¿Cuándo todos esos son gastos? Ah, y también las famosas emergencias. ¿Esto es una emergencia? ¿Vamos a utilizar la tarjeta de crédito? Pues no. Las emergencias también se pueden prevenir. Y eso era algo que nos faltaba. Tienes que mirar el por qué estás volviendo. Porque si me dices, no, lo que pasa es que yo pagué todas mis deudas y volví porque en mi familia se accidentaron y me tocó pagar toda la operación y no sé qué. Eso es una cosa. Pero si tú estás viendo que las deudas que tienes son otra vez de ropa, de zapatos, de cosas de la casa, de consumo, que son deudas y consumos, tienes que mirar y analizar cuáles son tus hábitos de gasto. Ahora, para hacer este proceso también, el fondo de emergencias, o también ahorros de emergencias, no tanto como un fondo de emergencias como tal, sino ahorros para emergencias. O un ahorro para poder comprar una medicina, por ejemplo. Porque a veces hasta para comprar medicinas utilizamos la tarjeta de crédito. Un ahorro para comprar medicinas. Un ahorro por si se me daña la lavadora y hay que arreglarla. Ese tipo de ahorros ayudan mucho a no volver a caer en deudas. Y también hacer gastos estratégicos. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes que comprar algo, planea la compra de ese algo. No es hoy lo quiero, mañana lo compro. No, tienes que planearlo. ¿Cuál es mejor? ¿De qué marca? ¿Cuál es más económico? Este es más caro, pero es de mejor calidad. Este lo venden así. En este me dan crédito sin intereses. En este no. ¿Ahorro cuánto tengo que ahorrar? ¿Ahorro mes a mes? Y si ahorro mes a mes, ¿cuánto tiempo me demoro? Todos esos procesos se deben hacer cuando tú quieres hacer una compra grande. Y se deben hacer. Eso va a evitar que compres por impulso. Va a evitar que de pronto desaproveches alguna cosa. Y va a evitar sobre todo que te endeudes tanto. Me gusta mucho tu video. Muchas gracias. Todas porque no es nada padre. ¿Se parte de tu dinero? No. No, la verdad es que no es nada. No es divertido entregar tu dinero a alguien. O sea, no es divertido que te trabaje tanto para que tú le tengas que entregar el dinero a alguien más. Así te haya hecho un bien. Pero es algo que no te está beneficiando para nada. ¿Cómo le haces con las compras en línea en Amazon para no comprar más? Esto tiene mucho que ver con el de volver a la deuda. Yo aquí les puedo decir que fuerza de voluntad, tenga fuerza de voluntad y no sé qué. Aquí la fuerza de voluntad no siempre funciona. La fuerza de voluntad en un momento de estrés no siempre funciona. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes que hacer? En vez de fuerza de voluntad, tener enfoque. Tener qué es eso que quieres, a dónde quieres llegar y que ya tú tienes un plan. Y que si tú te pones a comprar en Amazon, a comprar en línea, a comprar en la tienda de la esquina, la blusa que está en descuento y te compras 10 blusas, eso va a retrasar eso que quieres. Esa meta que quieres, comenzar a mirar el enfoque, comenzar a enfocarte y ver el parolama general. No es solamente lo feliz que me voy a poner por la blusa que me voy a comprar ahora. No. Es lo feliz que me voy a poner en tanto tiempo cuando me digan ya pagaste todas tus dedos. O sea, imagínate. Imagínate el día que te digan que ya pagaste todas tus dedos, ¿cómo te vas a poner? ¡Feliz! Entonces es dejar de autocomplacerse y tener esos placeres momentarios que son válidos y a veces son hasta necesarios. Pero no hay que abusar de ellos. Ni andar diciendo que no, sí, es que hoy solamente esta. Y esta también. Y el otro mes esta también. Y la otra semana esta también. Y así sucesivamente. Llegaste a una meta, pagaste la primera deuda, cómprate algo. Algo divino, algo espectacular, algo que te encante. Pero hasta ahí. Entonces tienes que tener el enfoque y el panorama general. Y aquí hay dos preguntas que me dejaron bastante curiosas. Que no pensé que me fueran a dejar honestamente. Pago de deudas y mentalidad sobre la deuda. Esto de la mentalidad sobre la deuda es muy importante. Porque fue una de las cosas que me tocó trabajar muchísimo en mi proceso de pago de deudas. Número uno es entender que eso que estás pagando, en eso que te endeudaste, en eso que si en este momento te está causando algún tipo de dolor, te hizo feliz o te sirvió de alguna manera. Es decir, tú no te endeudaste en algo que no te gustaba. Tú no te endeudaste con algo que no necesitabas. Te endeudaste con algo que necesitabas, que querías y que te hizo feliz. Y en eso debes ser agradecido. Bien o mal, te hizo feliz en su momento. Entonces tienes que tener eso muy claro. Otra cosa que se siente mucho en el proceso del pago de deudas es culpa. Se siente uno culpable. Y yo, ¿por qué me gasté esa plata en eso? Ahora estoy pagando el triple. ¿Por qué soy tan tonta? Si no debía hacer eso. Ahora estuviera mejor. Y todo ese sentimiento de culpa y todo ese látigo que uno se da, eso no sirve para absolutamente nada. La culpa no paga deuda, la culpa no genera plata, la culpa no genera absolutamente nada. Si hice esto, la embarré, me endeudé de más, vamos pa'lante. Vamos pa'lante, no podemos hacer nada. No puedes devolver las cosas que compraste, no puedes hacer absolutamente nada, sino vamos pa'lante. Así. Y también otra de las cosas que a mí me ayudó mucho fue el pensar en el merecimiento. ¿A quién qué les digo en el merecimiento? Yo que me merezco. Que me merezco. Y eso los escribo mucho, a veces lo digo mucho, o a veces no lo digo, no sé. Yo no sé si lo digo aquí, si lo digo en YouTube o si lo digo en la calle, yo no sé, pero yo lo digo. Una de las cosas del que me merezco. ¿Me merezco la blusa que me tengo que comprar que me cuesta casi la mitad de mi sueldo? ¿O me merezco una vida tranquila? ¿Me merezco eso que me quiero comprar que necesito ya? ¿O me merezco tener la paz de que voy a recibir mi ingreso y que tengo todos mis gastos cubiertos? ¿Qué es lo que te mereces? Esto no quiere decir que no te puedas comprar la blusa, que no te puedas dar el viaje. No, esto no tiene absolutamente nada que ver, sino que te mereces a la larga. ¿Te puedes comprar la blusa? Te puedes comprar la blusa con un ahorro programado, con un gasto estratégico. Así de sencillo. Pero comenzarte a endeudar por cosas de me merezco porque trabajo, porque para eso trabajo, porque me dijeron hace poco, como fue que me dijeron en el último video, que porque uno nada se lleva a la tumba, que hay que disfrutar la vida porque uno no se lleva a la tumba. Uno tiene que ser equilibrado, tiene que haber balance, tiene que haber en eso de sí, tienes que pensar, tienes que... Quedé recalculando. Tienes que estar en el presente y disfrutar el presente, pero también tienes que pensar en el futuro. Porque, ¿y si me muero mañana? ¿Y si no te mueres? ¿Y si no duro hasta los 100 años? ¿Y si llegas a los 100 años? Entonces tienes que mirar las dos opciones. Eso de qué te mereces. Nos merecemos. Todos los que están aquí conectados y los que lo van a ver después grabado. Todos nos merecemos. Una vida tranquila. Una vida sin deudas. Una vida en la que podamos ver un futuro más prometedor. Una vida más digna para nuestros hijos. Que nuestros hijos tengan unas cosas, una educación de calidad. O siquiera acceso a la educación. Todo eso se merece. Nos merecemos nosotros y se merecen nuestras familias. Por eso, para mí, salir de dudas fue extremadamente importante. Y aquí hay otra pregunta. Otra pregunta que también me causó mucha curiosidad. ¿Has probado algo sobre la manifestación? Aquí lo de la manifestación, me imagino que me estará preguntando sobre la idea de transición y todo eso. Y hubo una técnica de manifestación que yo utilicé sin saber que la estaba utilizando. Y después me di cuenta que era una técnica de manifestación. Que es la visualización. Yo realmente me visualizaba cómo sería la vida sin deudas. Que sea la misma, que no sea la misma, eso es irrelevante. Cuando ya nosotros tenemos muchas deudas, yo me imaginé muchísimas veces qué iba a hacer con el dinero que me iba a quedar, que nos iba a quedar de las deudas. Entonces, muchas veces, todos los días, yo me imaginaba, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Qué ahora lo estoy haciendo? No. Porque otras cosas cambiaron los planes en el proceso. Pero en su momento, nosotros, o sea, yo por lo menos yo lo hacía. Yo se lo contaba a mi esposo, no sé si él lo hacía, pero yo sí. Me imaginaba mucho nuestra vida sin deudas. Y para mí fue algo que me ayudaba mucho a no desesperarme, a no estresarme. Eso va a llegar, eso ya va a llegar, eso va a llegar, eso va a llegar. Eso es así, eso es así, eso es así. ¿Cómo hacía? Yo ya tenía mi plan. ¿Cuándo lo iba a lograr? Yo tenía una fecha estimada, más o menos. Porque cuando tú haces un plan, tú tienes más o menos una estimación. Y dentro de ese proceso se demoró muchísimo menos, mucho menos el tiempo. Y aún así, el día que dijeron, ya no tienen deudas, pueden sacar su pajisalgo, ya lo tienen. Fue una cosa de, no lo puedo creer, pero al mismo tiempo, claro que lo puedo creer. Porque es que yo llevo pensando en esto hace mucho tiempo. Y venimos trabajando en esto. Y venimos y creamos un plan. Entonces, sí lo podía creer, pero no podía creer. Entonces, esa técnica de manifestaciones, y yo se la recomiendo mucho. Las personas que están en Instagram, si no saben, tengo un canal de YouTube. Y en el canal de YouTube yo tengo varios videos sobre la deuda. Y uno de los consejos, uno de los videos que tengo de tips acerca de pagar deuda, uno es eso. Imagínense su vida sin deudas. Imagínense qué van a hacer. Si deben, si pagan mensualmente 100 dólares, 200 dólares, 500, 1000, 2000 dólares en deudas. Porque sí, hay gente que paga eso y hasta muchísimo más en deudas de consumo. Imagínense qué sería su vida con ese dinero disponible. Todos los días. Todos los días imagínense eso. ¿Qué harías esto? ¿Tienes esta oportunidad? ¿Lo hubieras aprovechado? ¿Viajarás más? ¿Qué harías? Y eso es una técnica súper bonita y que me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo a la hora de pagar mis deudas. Y me dio tranquilidad. Ahora voy a comenzarlas a leer. Fuh, fuh, fuh. Vicky, una pregunta. Esta pregunta está en YouTube. ¿En tu presupuesto tú tenés un espacio de ahorro y otro para pagar deudas o todos los destinabas al pago de deudas? Esta es una pregunta supremamente buena. ¿Por qué? Porque al principio yo sí tenía un espacio para ahorro y un espacio para el pago de deudas. ¿Por qué? Porque todo lo que leía y todo lo que miraba, lo que los videos, los audios, los libros decían, aparta para el ahorro, mientras vas pagando deudas y no sé qué. ¿Qué pasaba? Para nosotros era imposible. Imposible, pero imposible. Entonces yo restringía mucho el presupuesto, cortaba muchas cosas para poder lograr eso. Después llegó un momento en el que me di cuenta de que me estaba desesperando demasiado cuando yo tenía un solo objetivo, que era pagar deudas. Llegó un punto cuando ya estábamos saliendo de las deudas que comencé a apartar para ahorrar y pagar deudas al mismo tiempo. Pero eso fue cuando ya pagamos las primeras deudas. El inicio fue yo queriendo ahorrarlo todo y pagarlo todo. Y yo como que aquí en la casa no se comía, no se pagaba servicio, no nada, según yo, en mi mente. Y no funcionó. Entonces, si tú tienes muchas deudas, o más bien, si estás en un proceso de pago de deudas, si quieres entrar en un proceso de pago de deudas, enfócate. Enfócate en pagar las deudas. Enfócate en eso, sobre todo las primeras deudas. Ya después que te vaya quedando dinero, puedes ir apartando de a poco. Puede ser un 70-30, un 80-20, o hasta un 50-50 de lo que quieras. Eso sí, cuando hablo de estos porcentajes, es además de las cuotas mínimas. La cuota mínima aquí no cuenta, sino aparte de las cuotas mínimas. Pero eso de ahorra, invierte, dona y paga deudas y viaja y todo al mismo tiempo. No sé. Yo no lo puedo hacer. No quiero decir que sea imposible, pero nosotros no pudimos hacerlo. Yo no tengo muchas deudas. Tengo problemas de ingresos. ¿Cómo lo hago? ¿Qué consejo me das? Si tienes problemas de ingresos, conseguir más ingresos. O sea, ahí la respuesta me la estás dando. Si el problema es de ingresos. Busca una fuente de ingresos. Esto es muy fácil de decir. Odio decir esto. O sea, créanme que odio decir esto. Pero es que no hay más. Busca una fuente de ingresos. ¿Cuáles pueden ser las fuentes de ingresos? Puede ser algún trabajo que te... O sea, algún talento. No talento, sino alguna habilidad que tengas y que puedas compartir. Un segundo trabajo en su momento. Vendé algunas cosas. Bueno, a nosotros nos ayudó. Ustedes no se imaginan. Ustedes no se imaginan lo que a nosotros nos ayudó vender las cosas de la casa. Cosas que tenemos en la casa. Y no te estoy hablando de que el televisor y que el computador. No. Cosas que teníamos aparte. Aparatos que no utilizábamos. Cosas de cocina que ya no se usaban, pero que todo estaba en buen estado. Y si no estaban tan en buen estado, se especificaba. Tiene esto y esto y esto. Libros, ropa de mi hija. Cosas de mi hija, juguetes y todas esas cosas. Nos ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo a pagar deudas. Y como te digo, si tu problema es de ingreso, aunque no tengas muchas deudas. Una forma de subirte el ingreso es salir de deudas. Eso sí te lo aseguro. Estar en deuda es pesado. Hola hermosa. Estar en deuda es pesado trabajar y tener que pagar. Sí, no solamente, no tanto que sea pesado. Es hasta triste. O sea, es hasta triste y doloroso llegar a un punto en el que solo trabajas para pagar deudas. Es así. Y yo no sé si de pronto, corríjame si me equivoco. Ustedes están sintiendo que yo se los estoy diciendo como si fuera algo sencillo. Como que, ay, ustedes paguen sus deudas que yo ya pagué las mías y no me importa. No. O sea, realmente cuando alguien me dice que voy a hacer un proceso de pago de deudas porque me lo han contado, ya sea por interno o por mensajes de YouTube, a mí me entra una cosa, una angustia y ya sabes qué hacer y ya no sé qué. Y mírate este video y haz esto y haz otro. Y cuando me escriben, Vicky, ya pagué mi primera deuda, yo aquí hasta se me aguan los ojos. ¿Quiere? Voy a decirle a mi esposo que le escriba un comentario si se le aguan los ojos. Me da muchísima emoción porque a mí me dio muchísima angustia tener tantas deudas. Muchísima, muchísima angustia. Al punto de, como les digo, hay que sanar. Eso hay que sanarlo. Y fíjense que no tenía eso pensado, pero ahora que lo pienso, sí. Y último minuto, información de último minuto. Una de las cosas que también tienen que hacer es sanar el tema de la deuda. Es decir, yo le cogí tanto miedo porque es que no era, ay, yo no quiero deudas. No, era miedo, terror a endeudarnos que yo eliminé todas las tarjetas de crédito. Vamos a cortarlas aquí, no sé, en esta casa no existe una tarjeta de crédito más. Y yo las mías todas las eliminé. Quedaron las de mi esposo porque pues esas se demoraron un poquito más en pagar y no sé qué. Y las mías yo las eliminé. Las deudas y todo el, bueno, si se llama trauma, aunque el trauma tiene algo como magnificado, todo ese trauma de la deuda hay que sanarlo. Yo en este momento puedo tener 10 tarjetas de crédito si quieren y no me van a dudar. Porque yo decía, yo necesito eliminar las tarjetas de crédito porque si no voy a volver a utilizarlas. Y yo ahora estoy segura que no es así. ¿Por qué? Porque todo eso se sana, se sana con el tiempo. Ahora, si tu tarjeta de crédito no le sirve para nada, lo único que le genera son cuotas de manejo y cosas que tienen que pagar y seguros y no sé qué, elimínenlas. Pero en mi caso, mi tarjeta de crédito, las que eran mías, sí tenía unos beneficios y unos descuertos que perdí al momento de cancelarles. ¿Por qué? Por no sanar en ese momento. Si de pronto me hubiera dado un tiempo para sanar todo eso y todo ese miedo y todo ese trauma, todavía tuviera mis tarjetas de crédito. Ahora, no me voy a tomar de exagerar con el tema del trauma, pero sí genera eso porque después yo aprendí que existen deudas buenas y deudas malas. Yo estaba dentro de las deudas malas, pero ahora en este momento hasta dentro de una deuda buena me da miedo, muchísimo miedo. Entonces es algo que hay que ir sanando. Una de las 10 mil millones de cosas que yo hice dentro de todo este proceso y que sigo haciendo es ir creciendo. Este proceso de finanzas al principio del canal y todo esto se trataba de no solamente mejorar con las finanzas, sino tú crecer como persona. Y la idea era que yo mostrar todo eso de la mano, sino que es imposible. Se me hizo muy difícil, pero yo crecí mucho en este proceso. De hecho, si yo no hubiera crecido, si yo no hubiera mejorado como mujer, mejorado como mamá, mejorado como persona en el tema de confianza, en todo este tema, yo no hubiera podido lograrlo. No se hubiera podido lograr. La verdad es que no. Así que no solamente se enfoquen en pagar la deuda, en mejorar el presupuesto, que el sistema es sobre, sino enfóquense también en crecer ustedes. Entonces lean, miren qué problemas tienen, cuál es su mentalidad sobre el dinero, cuál es su mentalidad sobre la deuda, cómo cambiarlo, cómo puedes hacer para tener esa mente millonaria, como dicen, o tener esa mentalidad de abundancia, que suena loco, que suena esotérico, que suena de todo, pero funciona. Funciona. Y aquí lo que queremos son resultados. Si yo les digo que funciona, ¿por qué no lo prueban? Pruébelo para que vean. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden empezar a hacer preguntas. Voy a comenzar aquí a saludar en Instagram. ¿Tienen alguna cosa que quieran saber? ¿Algo no les quedó claro? ¿Algo que quieran chismosear? ¿Les valgó la chismoseada? ¿Algo que quieran saber o alguna duda puntual que tengan acerca del pago de deudas? Cuéntenme, por favor. Te veo en YouTube y te escucho bien, gracias. Reunificación de deudas en España. Listo. ¿Se unió? ¿Tienen alguna pregunta? Si no tienen ninguna pregunta, podemos dejar hasta aquí el en vivo y me alegra mucho haberles contado mi historia. Realmente me alegra mucho. Es algo que, si ven, me emociona un poco y también me hace sentir, no sé. Es como mi parte vulnerable porque fueron momentos bastante complicados que yo ahora lo cuento con mucho humor y con mucha tranquilidad. Una vez que ya tienes las categorías de tu presupuesto, ¿cómo saber cuánto es lo correcto para cada uno? Cuando tienes las categorías de tu presupuesto, después, tú prueba. Prueba dos meses. O un mes. Ni siquiera tienes que esperar dos. Tú prueba un mes. Listo. Y comienza a mirar que te sobró dinero, no te alcanzó y todo eso. ¿Cómo puedes hacer para saber desde antes como para tener un estimado en las categorías? Comienza a hacer un listado. Por ejemplo, si una de tus categorías son los gastos de mi hija del colegio, comienza a mirar mes a mes cuáles son más o menos los gastos de tu hija. O sea, no, que le doy merienda todos los días, que me piden aproximadamente 5 mil pesos porque a veces los colegios piden dinero, 5 mil pesos piden en el colegio. Tengo que comprarle medias y tengo que comprarle tal cosa. Y vas haciendo un listado. Y más o menos lo que te dé, eso es lo que vas a poner de categoría. Ese valor tú vas a probar. Ahora, aquí no hay ciencias exactas. Aunque los números son exactos, no hay ciencias exactas. ¿Por qué? Porque es que todo depende de los gastos que tengas. Pero si son categorías bases, tú puedes hacer un estimado con gastos anteriores. Y haces tu listadito de gastos anteriores, más o menos cuánto te gastas, y eso lo asignas. Y vas probando. Si en tres meses seguidos tú ves que te sobra dinero, estás poniendo mucho dinero en esa categoría. Y contrario, si en esos tres meses siempre te falta como el poquitico para llegar al fin de mes, tienes que agregarle un poquito más. Pero desde antes es haciendo el listado y después ir probando. Y ahí también te puedes dar cuenta si estás gastando de más. Porque también lo que puedes hacer es tienes la categoría, tienes la cantidad, pero puedo ajustarlo un poco. Vamos a ver que esa fue una de las técnicas que también utilicé para poder reunir más dinero para las deudas. Comienzan a reajustar de a poco. Presupuestos es feliz. Entendí. Ah, me distraje. Comienzan a ajustar las categorías de a poco. Muchas veces creemos que cuando dicen, no, necesitamos cincuenta dólares más, por ejemplo. Cincuenta dólares más. Queremos sacar los cincuenta dólares de una sola categoría. Cuando es más fácil tener de cada categoría sacar cinco dólares aquí, cincuenta dólares acá, no sé qué. Y así me pasó conmigo en pesos colombianos. No necesito sacar, para completar estos cincuenta mil pesos. Voy a reducir mil de acá, cinco mil de acá, de acá puedo reducir diez y así. Pero lo del tema de las categorías es probando. Y como para que te vayas un poquito más clara, de anterior, hacen un listado. ¡Sandra! Yo compré la billetera de ahorro. Las favoritas. Me voy a mostrar las favoritas. Las favoritas. La bebé favorita. Esta es la favorita de ustedes. Esta es la mía. Amo este color verde. Es precioso. Es precioso. Ok. Bueno, acá hay otra pregunta. Yo he pensado tener una tarjeta de crédito toda una cuarta y separar mi dinero para los sobres. Mi dinero para los sobres. Está bien. Tienes que tener la tarjeta de crédito y pagarlo toda una cuota. Te ayuda muchísimo a crear movimiento y que después si de pronto necesitas para un crédito más grande te pueda funcionar, todo está bien. El problema no es la tarjeta de crédito. Es lo que yo no entendía en su momento. La tarjeta de crédito existe. Yo soy la que la uso mal. Entonces, si ya haces toda una cuota y con eso estás bien y no tienes ningún problema, continúa. ¿Te limitaste exclusivamente a lo esencial de la vida para poder pagar la deuda? Es decir, ¿te limitaste incluso el arreglo de las uñas? Sí. De hecho, sí. Yo no soy mucho de ir a la peluquería, de ir a no sé qué. Yo me hago mis pestañas. De hecho, ya no tengo porque están descansando. Yo me hago mis pestañas. Yo me hago mis uñas. Yo me maquillo. Me compro mi maquillaje. En lo que puedo. Me arreglo la melena y todo eso. Siempre ha sido así. No ha sido por eso, sino que siempre ha sido así. Me gusta hacerme mis propias cosas. En fin, ese no era el tema. Pero sí nos limitamos mucho. Hubo un tiempo en que realmente nos limitamos mucho. O sea, estábamos muy, muy, muy restrictivos. No salíamos, no pedíamos domicilio. O no tanto. Más bien, no tanto. Digamos, nosotros nos pedíamos domicilio dos veces en un fin de semana. Entonces ya no pedíamos dos veces en un fin de semana, sino que pasamos a una vez cada 15 días. Sí existen restricciones. Sí existen limitaciones. Y sobre todo al inicio. El inicio es muy duro. O sea, el inicio es muy duro, pero vale la pena. Porque yo nunca lo vi como sacrificio. Nunca lo vi como un problema. Nunca lo vi como nos estamos limitando de cosas. No. Yo lo veía como es parte del proceso para lograr lo que yo quiero y punto. Entonces sí nos limitamos mucho, pero no. Yo no lo sentí. Yo sé que hay personas en los que hay que hacer el sacrificio. Yo no lo tomé como sacrificio. Ay, Sandra, qué linda. Hola, muchas gracias. De verdad, solo tengo palabras de agradecimiento porque dentro de todos, de verdad, los videos que veo de finanzas, eres la única que me inspira. Muchísimas gracias. Y créanme que esto lo hago con mucho cariño. Yo le cogí mucho cariño a esto. Yo le tenía terror a hacer este contenido, pero le he cogido muchísimo, muchísimo cariño. Muchísimas gracias, Sandra. Alguien más que tenga alguna pregunta, si no, para cerrar este en vivo aquí. Lo cerramos y no aburrirnos más con mi presencia. Listo. Nadie más por Instagram y nadie más por YouTube. Muy bien. Muchísimas gracias por estar en este en vivo. Muchísimas gracias por conectarse, por estar aquí conmigo, por querer escuchar la historia de esta mujer. Bueno, llevo una semana. Me ha encantado tu video. Un beso, José Regino. Oye, me he dado cuenta que últimamente hay más hombres en el canal. Me encanta eso. Me encanta, me encanta. También. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por conectarse. Los quiero, en realidad, de todo corazón. Los aprecio mucho. Los aprecio porque estén aquí, por escucharme. Espero que alguna de estas palabras, miren, así sea una sola cosa. Alguna sola cosa que yo les haya dicho, los ayude, los inspire, les dé ideas, cualquier cosa para que puedan continuar a mejorar el camino en sus finanzas y a poder salir de dudas en este caso. Porque de eso se trataba este tema. Muchas gracias por estar. Los quiero mucho. Espero que se conecten en el próximo en vivo. Les estaré escribiendo por Instagram, por las historias. Les estaré contando cuándo es el próximo en vivo y de qué se va a tratar. Y aquí en YouTube por la comunidad. Muchísimas gracias por estar. Un beso. Un beso. Un beso. Chao. Ah, si no están suscritos al canal, suscríbase al canal. Si no me están siguiendo por Instagram, síganme en Instagram. Denle like, corazoncito. Y compartan para poder multiplicar este contenido a más personas. Y compartan para poder multiplicar este contenido a más personas.